En la zona de los ríos hemos venido trabajando en pos de la unidad en el PRD, cada quien ha aportado su granito de arena para fortalecer al partido y llegar con fuerza a las selecciones del 1 de julio y apoyando con todo al candidato a gobernador Gerardo Gaudiano Rovirosa, así lo externó la candidata a la Diputación Local por el Distrito 1 de Tenosique y Balancán, Cristian Subieta García. Venimos a oficializar nuestro registro para ser candidatos a la Diputación Local de Tenosique y Balancán, de donde soy Orunda. Por supuesto, hemos venido haciendo unos trabajos desde que nos nombraron en unidad, hemos venido ya conformando las estructuras, venimos de alguna manera también solucionando algunos espacios que habían, ya estamos bastante completos. Por supuesto, quiero decirte que Gerardo Gaudiano es la estrella de esta elección y lo vamos a esperar con mucha alegría para poderle llevar, para llevarlo de la mano a todo el recorrido de la región Ríos, Tenosique y Balancán.